¡Aquí nos ha hecho todo lo que hemos hecho ustedes, hermanos! Ahí está. Nosotros estamos aquí. Estábamos desde aquí. En España. A fondo. Esta calle en Nueva York. Se ha creado esta ciudad muchísimas veces, pero también algunas otras ciudades importantes. Como Boston, Chicago, sobre todo. Se quedan contentos de caer en la granja. Me pareció un aire al cajón y todo eso. Pero ahora van a ver ustedes unas fachadas desde la parte de atrás de lo que es la zona. Como verás, la hora es de hacer. Todo esto. Esto no lo vamos a ver más adelante. Pero todavía de manera hasta aquellas fachadas desde la parte de atrás. En 1912. En 1912. En 1912. Sin duda.